Chanti, Chanti, ¿qué pasó? Se me chuchó el petal. ¿Cuál? Esa fecha. ¿Qué pasó? Es que como que me gusta. ¿Que te gusta? Sí. Está horrible. Tú tienes unos gustos más raros, nena. Pero es que no. Uy, no, se ve raro. Como que se parte a veces, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿tú crees que le guste esto? Se lo presenta a mi mejor amigo. No sé, pero vamos a averiguarlo. No te muevas tanto. Bastante pizza que comiste ayer. No sé, estoy horrible. ¿Y esos pantalones? ¿Los pantalones? ¿Fue de Roxy? ¿De Roxy? Sí. Ah, que quiero uno. ¿Quiere uno? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé. ¿No sabe hacer ejercicio? No sé. Pero es que me ha avergado, no sé. Ay, Liz. ¿Qué te vas a pasar? Tienes que quitarte la idea esa de la mente. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Estamos tratando de saber si a ese muchacho le gusta la nena o le gusta la nena porque esta nena está enamorada. Pero está como que no sabe. ¿Qué tú crees? Se ve bastante bien. Ay, ¿qué hacemos? Estoy muy bien. ¿Por ahora? ¿No? ¿Qué hacemos? 先uuhuh. Ay, no, 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 no lo puedo creer. ¿Qué pasó? No me hizo caso. ¿Tú? 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 ¿Qué dijo? No sé. No. Pero te dijo algo, te expresó algo. Mi amiga está hablando de los ejercicios, una mamá como que súper normal ese tipo. Ya, you should go for it. Exacto, que ella vaya y le pregunte. ¿Por qué no vaya y le pregunte? No, 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 no. Dale, ve ahora, vamos. Es que me gustas tú, na mamá. No me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. No me gustas tú, na mamá. No me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Mi amor, ¿cómo estás, bebé? Tiene novia y tampoco le gusta con la nieve Es que claro que no gusta con la nieve, o sea, no me hizo gasomir O sea, no me hizo gasomir